El procedimiento se llama estimulación cerebral profunda. A la fecha, en el tiempo que llevamos implantando ese dispositivo en esta UMAE, llevamos cerca de 50 pacientes implantados. La cirugía de estimulación cerebral profunda es un procedimiento innovador que ofrece a los pacientes con Parkinson una mejoría sustancial en su calidad de vida. Es un dispositivo con una tecnología muy avanzada que afortunadamente la capacidad que tenemos aquí en el instituto de implantarlo nos permite brindar tecnología de primer nivel, una tecnología similar a la que se utiliza en cualquier otra parte del mundo. El procedimiento consiste en la introducción de dos electrodos que guiados por algunas técnicas quirúrgicas y por algunos estudios de imagen se colocan en una parte profunda del cerebro y estos a su vez van conectados por debajo de la piel a un generador de pulso, una especie de marcapasos que se encarga de mandar señales eléctricas al cerebro y con esto regular la actividad eléctrica que normalmente está desorganizada en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Un punto bien importante de este tipo de procedimientos es que nosotros los realizamos con el paciente despierto porque una parte muy importante de este tipo de cirugías es que durante la misma operación nosotros podamos ver que el paciente tiene una respuesta adecuada pero este procedimiento y la preparación del paciente empieza incluso desde su cama empieza desde momentos antes de que el paciente llegue a quirófano ya que implica colocarle un equipo especial en la cabeza posteriormente llevarlo a realizar una tomografía que nos permita tener la imagen adecuada del cerebro para saber dónde vamos a colocar esos electrodos y todo ese procedimiento desde que el paciente está en su cama hasta que el paciente vuelve a su cama después de una cirugía puede variar desde unas 8 horas hasta unas 12 horas más o menos son procedimientos de una duración considerable El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que tiene la característica de generar síntomas motores y no motores el cerebro funciona o facilita el movimiento por medio de diferentes sustancias una de ellas es la dopamina cuando la dopamina empieza a dejar de producirse empiezan a aparecer síntomas de la enfermedad de Parkinson a fin de cuentas es una enfermedad caracterizada por la pérdida de la capacidad del cerebro de producir dopamina y esto nos genera alteraciones en el movimiento la más característica y la más famosa es el temblor que es el que prácticamente todos conocemos pero no es la única también se acompaña de otro tipo de síntomas como la lentitud en el movimiento la rigidez en el movimiento las alteraciones de la marcha y otro tipo de síntomas tal vez no relacionados al movimiento el paciente puede generar también cuadros de ansiedad cuadros de depresión problemas de somnolencia problemas también de estreñimiento que generalmente conforme la enfermedad va avanzando los síntomas también se van haciendo más marcados y pueden generar que en algún momento el paciente pueda llegar a requerir ayuda para sus actividades indispensables incluso ser cuidador dependiente durante las fases finales de la enfermedad cuando estas no son tratadas de manera adecuada muchos de los padecimientos que nosotros tenemos o que atendemos pues para la región que nos toca atender cuenta o contamos más bien con los equipamiento instrumental etcétera y equipos no sé rayos x tomografía muchos otros de equipos y también por supuesto con el personal altamente capacitado ay pues fue triste porque me cortaron las alas pues me las corté porque era mi vida y yo digo que ahorita ya empiezo a ver la vida mejor mi vida más tranquila y así lo voy a lograr y ahora cuando fueron a ponerme el aparato todavía en la casa me sentí mejor y así lo voy a lograr